Aquí tenemos la compañera Mirna Jaén, colaboradora aquí del orquidiario ASOMI, para que nos den sus impresiones sobre lo que se está exponiendo en el día de hoy, versión... Versión número 15 de la Feria Flor del Espíritu Santo y nuestra versión número 14 de la exposición de orquídeas. 2015. 2015. Porque nos presenta acá el están principal que es lo que es. Aquí tenemos una réplica de nuestras cocinas criollas de acá, de la campiña interior. Nosotros hemos avanzado mucho, nuestro grupo ha avanzado mucho, ya que contamos con laboratorios, un laboratorio artesanal, está ubicado detrás de la policía, lo pueden visitar. Ahí tenemos variedad de orquídeas nativas y extranjeras. Sí, noto que ahí está empezando el ajo de la visita. El ajo lateral tenemos algo de artesanía, ¿por qué no? Sí, aquí contamos con la artesanía de nuestras compañeras de grupo, hacen sus artesanías en el año, les ponemos a la venta. También en el local se pueden, cuando nos visitan, pueden encontrar estas bellas artesanías. La señora Nelly. La señora Nelly, miembro fundadora con su esposo del grupo de las orquídeas. Ah, muy bien. 10 dólares. Sí, esos son unos tapamoños, tenemos pañuelos tejidos, tenemos chal, chal también. Eso lo pueden encargar. Eso lo de la maestra diosa. Yo pensaba que era copiario. No. Yo también. Sí. Vamos a ver. Y acá ves. Ah, aquí tenemos variedad de orquídeas. ¿Estas son las miniaturas o...? Tenemos miniaturas. Estas son miniaturas. O sea, anótese el primer lugar. El primer lugar. ¿Cómo se llama eso? Esta es una macrodemia multiflora. Multiflora porque tiene varí mucha. Este es su. Tenemos la untreya burti. La brasa bola nodosa. Estas son especies nativas. Esta también es una miniatura. Ahí la podemos apreciar. Hay una orquídea miniatura de Espíritu Santo, pero no florea para este tiempo. Sí, exacto. Me imagino que está en reproducción también, ¿no? Ajá. ¿Esta qué es? Esta es una Miltonio cifroel. Mejor cultivo. Mejor cultivo. Se le dio el premio de Mejor cultivo porque está lleno todo de hojas. Aquí contamos con la falenosa.